Y rumores a través de redes sociales obligaron a la administración municipal de Cúcuta a aclarar algunas versiones sobre una supuesta insolvencia para terminar dos megaproyectos actualmente en ejecución. Pues Karen, ante esta situación y precisamente en la mañana se realizará una audiencia pública para exponer la situación de los megaproyectos que hoy continúan a toda marcha construyéndose. Jorge Colmenares habló con diferentes funcionarios municipales. Jorge, ¿qué dijeron? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hay polémica en la ciudad porque se corre el rumor de que los megaproyectos actualmente en ejecución pues se han retrasado y que no contarían con el dinero suficiente para culminarlos. Los cucuteños no deben preocuparse, es el mensaje de la administración municipal por la culminación de las obras. Especialmente dos de ellas que totalizan 67 mil millones de pesos y son el de Cuatro Vientos y el deprimido de la terminal de transportes. En cuanto a la pavimentación de 30 kilómetros de cuadras, también hoy reinició el frente del barrio El Contento, paralizado durante algunos días. Llevamos 14 meses o mejor, digamos 13 meses, cumplimos 14 ahorita en diciembre de ejecución de un importantísimo megaproyecto como es el del terminal. En el caso de Cuatro Vientos, Cuatro Vientos se viene trabajando arduamente desde el reinicio de la suspensión de actividades. La desinformación enviada a través de redes sociales es la causante del escepticismo ciudadano. Y quiero decirles que están totalmente garantizados los recursos, que están totalmente garantizadas las obras en las cuales se planeó a través de la Secretaría de Infraestructuras, donde en este momento me informan que ya la calle 14 se inició. Las obras estarán listas el 30 de marzo. Finalmente, como conclusión a este importante tema que le interesa a toda la comunidad de Cúcuta, es que mañana el alcalde electo fue invitado para que participe en una audiencia sobre el Estado, cómo avanza y cómo culminarán precisamente los megaproyectos. Regresamos al estudio, que tengan una feliz tarde.